Bueno, pues lo primero que tengo que hacer, tenía preparadas algunas palabras. Creo que en árabe marroquí en ninguna de ellas estaba la palabra disculpa, así que lo diré en castellano, en español, disculpa la demora. Hemos hecho todos los esfuerzos para que la conexión funcionara bien, pero bueno, hasta ahora no ha sido posible. Así que buenas tardes a todos y a todas. Creo que se dice Massa Alcair. Buenas tardes. Gracias. Mi nombre es Rafael Morales Astola y el objeto de esta videoconferencia es, por un lado, explicaros mi experiencia o contaros mi experiencia en el movimiento asociativo de gestión cultural en Andalucía, en España y en relación también a una parte de Europa, Francia en concreto y Portugal y también hacia Latinoamérica. Y que de alguna manera esa experiencia pues sirviera, que es algo que dudo, pero que voy a poner de mi parte para que de esa duda salga algo positivo, animaros para que también llevéis adelante el movimiento asociativo en Marruecos. Mi experiencia arranca en un concepto básico para el movimiento asociativo de cualquier tipo, pero en gestión cultural creo que es fundamental, que es la generosidad. Para que tengáis una idea cabal de la importancia de este concepto, los gestores culturales es una profesión que se denomina o que se considera emergente y por eso da la sensación de que cada uno está elaborando sus propias herramientas y su propio discurso día a día. Es algo que creo que distrae la atención de lo que significa realmente nuestro trabajo, puesto que es un trabajo muy antiguo, nada emergente y desde luego sin hacerlo en equipo pues es prácticamente imposible conseguir un buen proceso y unos buenos resultados. La generosidad es fundamental para entender que todo lo que hacemos forma parte de un discurso común y dentro de ese discurso común es de donde sacamos la fuerza necesaria para unir fuerzas, para unir las pocas fuerzas que a veces tenemos y convertirla pues en una herramienta colectiva que haga mejorar nuestra profesión. Generosidad principalmente. Hubiéramos sido capaces de crear la primera asociación de gestores culturales en Andalucía y que a los pocos meses, con toda la ilusión con lo que habíamos hecho, la disolviéramos. Pues respondía a un acto de generosidad. ¿Y en qué sentido un acto de generosidad? Se estaba gestando la Federación Española de Asociaciones de Gestores Culturales y en esa gestación, en ese proceso de gestación que se estaba dando en Mérida, en Extremadura, pues se decidió, entre todas las organizaciones presentes de diferentes puntos de España, se decidió que los miembros, los componentes de esa federación tenían que tener rango autonómico, si rango regional, no provincial. Así que nos disolvimos y creamos la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, GECA. Eso hicieron otras organizaciones también provinciales. Se fue un acto de generosidad disolver lo que habíamos hecho en Huelva, que la verdad estábamos con mucho ímpetu abordando medidas para favorecer al sector, para regular la profesión, etc. Y, bueno, ponernos en manos de algo que otra vez volvería a nacer, en este caso, GECA, la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, y, más allá de GECA, la propia Federación Española. ¿Por qué ese acto de generosidad? Bueno, pues, porque los gestores culturales, solo cada uno en nuestro territorio, ya sea un territorio rural, ya sea un territorio urbano, se encuentra a menudo con que nadie sabe definir en qué consiste su tarea, en qué consisten sus funciones, qué competencias y habilidades deben de tener. Y una de dos, o nos juntábamos y nosotros mismos definíamos todo eso, o nadie lo iba a hacer por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, si eso conllevaba compartir el tiempo, gastar nuestro tiempo, ampliar el horizonte de discusiones con gestores culturales de otros lugares, pues, bueno, pues, merecía la pena. Había que intentarlo. Este es el punto, por lo tanto, crucial para un movimiento asociativo en gestión cultural. La generosidad hacia el otro, la generosidad hacia la idea del equipo, ¿no? A partir de aquí, a todos los compañeros y compañeras que estéis escuchando, yo no llamaría a hacer una conferencia, me gustaría más que fuera una charla, Bueno, os pido que quien te parezca oportuno hacer una reflexión, una pregunta por el chat, bueno, pues, que la haga. Es la primera vez que hago una conferencia vía streaming, con lo cual no sé si me manejaré del todo correctamente, pero no hay nada que no se pueda hacer con un poco de voluntad. Estamos en que la Asociación de Gestores Culturales de Huelva se disuelve y crea la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, GECA, para poder sumar fuerzas y crear, a su vez, la Federación Española de Asociaciones de Gestores Culturales. Bien, pues, todo ese proceso que dura aproximadamente dos años, pareciera que podría dar lugar a un gran fruto colectivo, a una dinámica de despliegue y de apertura importante, el tocar nuevos horizontes, ampliar nuestras posibilidades como profesionales, etcétera, pues, nada más lejos de eso, sucedió todo lo contrario. Por ejemplo, GECA se concentró en consolidarse como organización y la Federación Española de Gestores Culturales entró en coma profundo. En coma tan profundo que nadie en realidad podría certificar que esa organización existiera, siquiera. Y uno dice, ¿por qué pasó eso? Pues, pasó eso porque, y lo tengo que decir porque es verdad, desde Andalucía, desde Huelva, trabajamos muchísimo el concepto de generosidad, pero no trabajaron igual otras organizaciones. El resultado fue que, al final, aquella federación entró en vía muerta durante muchos años. Y así se llevó, desde prácticamente el 2000 a 2005, como si no existiera. No obstante, el movimiento asociativo en Andalucía seguía contra viento y marea intentando mantenerse. Tuvimos la oportunidad de tener una magnífica presidenta que fue... Pero quien puso a GECA asentada, estabilizada y con una organización, sin duda alguna, fue Maribel Sagrera. Bueno, pues, en ese contexto estuvimos asentando nuestro movimiento asociativo a nivel autonómico, a nivel regional, y perseguíamos, pues, dos cosas fundamentales. Una, la regulación de nuestra profesión en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Hacienda. En el Ministerio de Trabajo para los trabajadores y en el Ministerio de Hacienda para las empresas de gestión cultural. Y el segundo objetivo fundamental era la regulación formativa. Entendíamos que había muchos cursos específicos sobre gestión cultural, sobre políticas culturales, herramientas de gestión cultural, etcétera, etcétera. Pero, la verdad, hasta que la universidad no se hiciera responsable de la formación regulada, reglada, en gestión cultural, pues, difícilmente íbamos a conseguir la homologación a nivel universitario, a nivel académico, y, por supuesto, finalmente a nivel profesional y empresarial. Esos fueron nuestros dos objetivos importantes. En el 2005, la Federación asoma la cabeza porque la Asociación Catalana se hace cargo de la Federación. y, bueno, se actualizaron los estatutos y pareció que íbamos a hacer algo a nivel estatal. Igualmente, volvimos a chocarnos contra un muro porque eso es lo que pareciera, pero el resultado fue todo lo contrario. Entramos de nuevo en vía muerta, solo que ahora con un problema añadido. Y era que las asociaciones autonómicas que nos habíamos creado precisamente para que se gestara la Federación Estatal, pues, ya teníamos cada uno de nuestros recorridos. Más bien, más mal, regular, pero había un recorrido que nos asentaba en el panorama asociativo de una manera importante. Y, claro, eso había generado una dinámica de petición de ayudas al Estado y se nos había concedido. Era una organización muerta a la que se le había concedido, pues, subvenciones para desarrollar proyectos. Y resulta que el equipo dirigente de la Federación se mostraba incapaz de promover esos proyectos. En definitiva, la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, teniendo, viendo la oportunidad de provocar un cambio importante ante el debilitamiento que se notaba en la Asociación de Gestores Culturales de Cataluña, que era la que ostentaba la presidencia de la Federación, decidimos dar un paso adelante. Y ese paso adelante fue promover una renovación de junta directiva en la que, por unanimidad, obtuvimos la presidencia. En ese momento, llevaba yo la presidencia de GECA y automáticamente, pues, cogí la presidencia de la Federación de Asociaciones de Gestores Culturales en España. Y lo primero que nos encontramos era que en tres meses teníamos que llevar a la práctica una serie de subvenciones que nos habían concedido. Entre ellas, montar la página web y realizar el primer Congreso Internacional de Gestión Cultural en España. O lo hicimos. Lo hicimos en tres meses. A la semana de coger nosotros la presidencia, ya estaba montada la página web. Bueno, estoy hablando en concreto de 2007, finales de 2007, y al poco tiempo ya estábamos montando el Congreso Internacional de Gestión Cultural en la ciudad de Tonedo. Y esa fue la puesta de largo de la Federación. Y a partir de ese momento, la Federación Española de Gestores Culturales desplegó dos líneas. Una, estrictamente estatal, que era conseguir el epígrafe de gestor cultural en el Ministerio de Trabajo y el epígrafe de gestión cultural para las empresas en el Ministerio de Hacienda. Y la otra, la regulación, hablo de la línea estatal, y la otra, la regulación de la formación en las universidades. Nos metimos de lleno en esos tres elementos dentro de la línea estatal de la Federación. Pero es que además creamos una segunda línea de acción, que era la internacional. Creímos en todo momento desde ECA que el gestor cultural no es tan emergente, sino que forma parte de la evolución del ser humano. De hecho, la cultura es lo que nos constituye como seres humanos. Y las expresividades culturales y artísticas se han dado desde que el ser humano pisa este planeta. Todas esas expresividades y manifestaciones culturales siempre se han organizado. Por más espontáneas que pudieran parecer, para que tengamos una idea sobre ello, imaginaros un carnaval, imaginaros cualquier festejo. Detrás de un festejo, detrás de un carnaval, hay organización en muchísimos elementos, en muchísimos aspectos. Bueno, pues siempre hasta en un ritual. Un ritual que se organice ancestralmente. También hay alguien que organiza, que dice quién va por la leña, quién se pone la piel de la bestia, quién y a qué hora se enciende el fuego, cuándo se hacen las danzas, etcétera. Por lo tanto, no solo no éramos tan emergentes, sino que éramos el resultado de la evolución del ser humano. Casi nada. Bueno, pues con ese concepto entendíamos que si la cultura es un elemento constituyente del humano y organizar la cultura ha sido su función principal a lo largo de los siglos, pues entendíamos que, bueno, que la gestión cultural tiene sentido en todas partes y que nuestra lucha, si tiene sentido, es porque sea válida en todas partes, admitiendo, como no puede ser de otra manera, la diversidad, las diferencias, las singularidades territoriales, etnográficas, etnológicas, patrimonio, lingüísticas, bueno, de todo tipo, lógicamente, que generan ese rico abanico que es la humanidad, ¿no? Bueno, pues la sorpresa de esas dos líneas de acción, que pudieran parecer fantasiosas, fabulosas, es que eran posibles. De hecho, conseguimos el epígrafe de gestor cultural en el Ministerio de Trabajo, conseguimos la formación reglada en gestión cultural en España en una universidad pública, en concreto en la Universidad de Huelva y ya este año también en la Universidad de Córdoba, a través del grado de gestión cultural, y se nos quedó el epígrafe de gestión cultural para las empresas, que eso se puede decir que era lo más fácil, porque una vez que existe el trabajador de gestor cultural, es decir, la empresa que le dé trabajo a ese perfil de trabajador. Pues la línea estatal casi conseguimos, por supuesto, todo hay que mejorarlo, hay que hacerle una revisión, un seguimiento, etcétera. Y en la línea internacional, que podría ser todavía más fantasiosa, pues la verdad es que conseguimos crear varias redes muy importantes. Una fue contribuir, no crear, contribuir a la gestación de la red latinoamericana de gestores culturales, que, por cierto, su presidente, Roberto Guerra, de Chile, Santiago de Chile, os manda mucho, bueno, no recuerdo, pero sí, ánimo y aliento para que llevéis adelante la creación de vuestra asociación marroquí de gestores culturales y hacer posible una federación o red magrebí del norte de África de gestores culturales. Os mando sus saludos y su ánimo. Bueno, pues contribuimos a la gestación de la red latinoamericana de gestores culturales, contribuimos de manera decisiva, algo que nos pareció insólito, que es a la creación de la Federación Francesa de Directores de Asuntos Culturales, que es como se le llama allí a los gestores culturales, contribuimos a la creación de la Asociación Ibérica de Gestores Culturales, fundiéndonos en un mismo equipo de gestores culturales de Portugal y de España. ¿Y qué se nos quedó pendiente? Se nos quedaron pendientes tres cosas. Una, conectar precisamente con el norte de África. Otra, conectar más hacia el este de Europa. Y otra, la creación de una organización mundial de la gestión cultural. Hay gente que cuando contábamos esto, antes de que se pudieran hacer las cosas o pareciera posible, nos decían que estábamos locos. Pero la verdad es que conseguimos más de 200 adhesiones, tanto la Red Europea de Gestores Culturales, que al final no pudimos constituir, no nos dio tiempo en nuestra legislatura, y en la Organización Mundial de la Gestión Cultural igual, otras 200 adhesiones, aunque tampoco tuvimos tiempo para constituir. Desde este momento en el que nos vimos inmersos en una línea estatal, por un lado, en una línea internacional, por otro, Bueno, he puesto en pantalla un PowerPoint que puede servir de guía para que veáis el proceso de gestación de la Federación Española de Gestores Culturales. Veis que hay socios que entran en 2007, socios que entran en 2008, y una figura de observadores temporales. Hubo mucha gente que cuando vio que nuestra federación, entre comillas, era importante decir que hacía cosas, tanto en la línea estatal como en la línea de acción internacional, pues se quiso sumar. Y entre ellos, pues, vinieron ANABAD, que es la Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiverios y Documentalistas de España, Mujeres en las Artes Visuales, incluso gente vinculada a la Asociación de Distribuidores Escénicos, gente muy singular del sector profesional y empresarial de la cultura, incluso la Asociación de Representantes de Técnicos del Espectáculo, con una asociación muy potente de Madrid. Todos estos observadores temporales se fueron sumando, pues, al numeroso grupo de asociaciones de carácter regional que formaban parte de la federación. Y en este mapa que os voy a mostrar, veis como en 2007, cuando GECA cogió la federación, pues, bueno, teníamos una implantación importante a nivel de Estado. Ese... Ese... Cuando empezaron la línea estatal y la línea internacional a funcionar, pues, nos encontramos, aunque prácticamente se crearon colectivos, asociaciones de gestores culturales, pues, en todas las comunidades autónomas. Es verdad que nosotros alentamos a ella. Hicimos un... Una... Una labor... De proselitismo que teníamos muy clara. Y era... O teníamos una implantación a nivel de Estado importante, o era muy difícil que nos pudiéramos sentar en la mesa de un Ministerio de Cultura, de un Ministerio de Trabajo, de un Ministerio de Economía y Hacienda. Y, de hecho, funcionó. Nosotros presentábamos estos datos y eso, de alguna manera, pues, les obligaba a los representantes del Estado a entenderse con nosotros, ¿no? Bueno. Aquí os voy a enseñar, pues, el conjunto de acciones que acometimos y que pueden servir de guía para esa futura asociación marroquí de gestores culturales. Lo primero que hicimos fue una página web para que la gente pudiera aterrizar en un lugar donde pudiera enterarse de quiénes somos, qué pretendemos y qué estábamos haciendo de hecho. Creamos la página web e inmediatamente un congreso en Toledo, que fue un congreso internacional, fue la primera parte de un congreso donde se crearon varios documentos oficiales. Eso fue una de las obsesiones que teníamos la presidencia de GECA, de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. Teníamos que dotarnos de herramientas de literatura de gestión cultural elaborada por los propios gestores culturales. Salió la declaración de Toledo, que era un decálogo con una serie de propuestas, y el libro blanco de la Federación, que fue un trabajo exquisito, hecho sobre todo por los compañeros de Aragón, donde se hacía un análisis con porcentajes y todo del sector de la cultura y en concreto de la gestión cultural. Ya teníamos, por lo tanto, dos documentos, dos herramientas con las que trabajar. En el 2009 hicimos la segunda parte de ese congreso internacional en el ejido, en Alemería. Imaginaros que nos vamos al lugar más escondido de Marruecos para hacer el primer congreso internacional de la gestión cultural. Pues elegido podría equivaler a eso. Lo normal de un gran congreso internacional es hacerlo en la capital. Eso es lo normal. No digo que sea lo mejor, pero suele ser lo normal. Pues nos fuimos a elegido. ¿Por qué nos fuimos a elegido? Porque había un auditorio gigantesco para 900 personas y teníamos la certeza de que íbamos a juntar a tantísimas personas. También fuimos a elegido porque conseguimos un apoyo financiero muy importante de la Diputación Provincial de Almería y bueno, a la Consejería de Cultura de la Junta Andalucía le parecía correcto apoyar esa iniciativa aún siendo un lugar muy retirado de los circuitos de congresos, simposios, etcétera a nivel nacional e internacional. Imaginaros que lo primero que tuvimos que hacer es un PowerPoint de cinco minutos en el que le contáramos a la gente lo fácil que es llegar a elegido. Que no era realmente fácil pero podría percibirse como fácil. Aunque la verdad que se percibía como muy difícil. Bueno, pues conseguimos que se viera fácil porque prácticamente lo único que nos faltó demostrar es que se podía llegar nadando. La realidad es que conseguimos un gran congreso con participación de todas las comunidades autónomas de España. Conseguimos llenar el aforo del auditorio de elegido y también una cosa muy importante que se logró es que reunimos pues si no recuerdo mal más de 90 ponentes porque queríamos que la voz de la gestión cultural fuera una voz plural no fuera la voz de cuatro popes cuatro sacerdotes de la gestión cultural que normalmente suelen repetir sus textos sus documentos y sus discursos allá donde vayan hablen de lo que hablen sino que queríamos que saliera el discurso de la gestión cultural en España a nivel internacional a nivel europeo saliera de abajo de la gente que está a pie de obra desarrollando la gestión cultural en los diferentes territorios pues se consiguió al mismo tiempo que se hizo ese congreso en elegido salió el boletín virtual de la federación y se crearon nuevos documentos oficiales es de las cosas que yo más recuerdo de nuestra presidencia fue precisamente nuestra enorme capacidad como lo demuestran los numerosos textos que hicimos la enorme capacidad para crear generar una literatura una reflexión rigurosa escrita expresada con claridad en torno a nuestra profesión bueno pues se creó la DPT de la gestión cultural la DPT de la descripción del puesto de trabajo todos los documentos que estoy diciendo se pueden descargar de la web de la federación se elaboró el código deontológico de la gestión cultural y el decálogo de la gestión cultural y accesibilidad universal este documento decálogo de la gestión cultural y accesibilidad universal es de los que más los que más cariño además depositamos porque queríamos hacer factible factible el artículo 27 de la declaración universal de los derechos humanos que dicen que todas las personas tienen derecho a acceder a los bienes culturales y cuando se dice todas las personas es todas las personas no las personas con capacidad y dejando a un lado las personas con discapacidad centramos el discurso de ese encuentro en elaborar un texto que defendiera que todo proyecto cultural intrínsecamente contara con las personas con discapacidad se hizo además en una localidad que es en Cortegana que es en donde estamos en esa localidad se hizo este encuentro se creó ese decálogo que tiene una validez universal no solamente para España sino para todo proyecto cultural allá donde se realice donde además en este lugar pues existe uno de los complejos turísticos adaptados a personas con discapacidad únicos en el 2010 pues seguimos construyendo textos las conclusiones del congreso elegido las propuestas de la federación a las instituciones culturales conseguimos la tramitación del epígrafe de gestor cultural publicamos las actas del congreso elegido creamos todas las redes internacionales y un elemento un punto de inflexión en concreto en el 2010 cuando ya estaba estallando la crisis económica en España etcétera sin embargo nosotros entendemos que era entendemos que era precisamente el momento para vertebrar a todo el sector y se nos ocurrió crear la primera conferencia estatal que además es un tipo de proyecto y de evento al que invito especialmente esa asociación marroquíde de gestores culturales de infiernes y que ojalá se cree mañana mismo el que fue la conferencia estatal del sector empresarial y profesional de la cultura conseguimos contactar con 62 de las 125 asociaciones profesionales y empresariales que hay en España de esas 62 contribuyeron a la redacción de un documento más de 40 asociaciones y elaboramos lo que denominamos el pacto por la cultura es un caso insólito no solo en España sino en toda Europa no existe no existe en ningún país de Europa que el sector profesional y empresarial de la cultura no hablo del sector político no hablo de los partidos no hablo de las instituciones no hablo de los colectivos organizados a través de lo que llamamos el tercer sector las asociaciones pues la primera vez que el tercer sector se agrupa vertebra articula un discurso que lo denomina pacto por la cultura y lo ofrece por supuesto a todos los partidos políticos y a todas las instituciones ahí quedó de momento y digo ahí quedó de momento porque nosotros dejamos la presidencia en el 2011 como digo nosotros me refiero a la asociación de gestores culturales de Andalucía GECA y separó mucho el recorrido de la federación hace un mes aproximadamente he recibido las magníficas noticias de la actual presidenta de la federación en la que el ministerio de cultura va a apoyar la organización la celebración de la segunda conferencia estatal del sector empresarial y profesional de la cultura con lo cual supongo que se volverá a poner en valor aquel documento que habrá que actualizar y en el que abordamos abordábamos la cultura y las políticas culturales desde todos los prismas que transversalizan la acción cultural bueno en estos años entre 2010 y 2011 también fuimos capaces de de crear una una red la red Tandau que en su ángeles significa araña telaraña red ¿no? con la que queríamos precisamente poner las bases para un puente entre los gestores culturales de Latinoamérica Europa y todos los países del Mediterráneo por supuesto incluyendo la parte del norte de África tuvimos un año de actividad y no pudimos ir más lejos de lo que hubiéramos deseado si sé que está en la actual presidencia de la federación estatal de asociaciones de gestores culturales en España el deseo de remostrar aquella idea e igual que se va a recuperar el pacto por la cultura a través de la conferencia a través de la segunda conferencia creo que también se quiere recuperar el horizonte de nuevas posibilidades que se nos abría con esa red Tandau seguimos entonces no solamente ya con el power sino planteando dónde estamos dónde estamos ahora los gestores culturales y lo más importante dónde queremos estar los gestores culturales hemos hecho un recorrido en España en Latinoamérica en Francia por supuesto seguro por otras vías en otros países europeos este momento en el que se está hablando de crisis mundial de crisis de sistemas de crisis en todos los aspectos bien es un hecho pero la realidad es que la cultura no se ha detenido no se ha interrumpido ni ha entrado en crisis en sí en tanto en cuanto como he dicho anteriormente la cultura es el elemento que nos constituye como seres humanos a partir de ese momento podemos precisamente convertir la gestión cultural en lo que yo he denominado dentro de un concepto que llamo gestión cultural fronteriza lo que yo he denominado armas de construcción masiva armas de construcción masiva es aquello en lo que debe de constituirse ya el trabajo de los gestores culturales allá donde estemos ante el deterioro que se da en el sistema económico que se da en el sistema financiero que se da en el sistema político institucional hay algo a lo que nos podemos agarrar como seres humanos porque forma parte de nosotros y es imposible que nos lo arrebaten y en nuestra constitución como ellos culturales como seres culturales ahí tenemos nuestra gran fuerza me gustaría pensar que puedo ayudar en algo a la asociación a la futura o a la encierne asociación para los gestores culturales tengo enormes dudas de verdad como he dicho al principio por una sencilla razón y es que no conozco marruecos entonces una condición fundamental para un gestor cultural se llama análisis de territorio entiendo que yo puedo ayudar en la medida en que la experiencia que nosotros hicimos que de alguna manera compartimos con los compañeros y compañeras de América Latina con compañeros y compañeras de Francia y de Portugal os pueda ser útil nosotros si sé que tenemos muy claro yo sé que tenemos muy claro que una asociación de gestores culturales tiene que dirigirse a las instituciones más importantes del país y de cuya acción es afectada la cultura entonces claro ministerios de cultura ministerios de trabajo puestos que están los trabajadores y en ellos los de la gestión cultural de economía y hacienda porque están las empresas de la gestión y las industrias culturales ministerios de educación ahí hay que acudir yo no sé si sería lo mejor el primer objetivo de una posible asociación marroquí de gestores culturales lo desconozco lógicamente pero si entiendo que es básico que si una asociación de gestores culturales quiere llevar su discurso hacia la gente tiene que primero dirigirlo a los responsables máximos de aquello que es el objeto principal de nuestro trabajo de nuestro campo que es la cultura justamente nosotros aquí en España trabajamos con la comisión de cultura del congreso de los diputados que nos atendió muy bien pero no hicieron nada con la comisión de cultura de la federación española de municipios y provincias que no nos atendieron bien y que tampoco además hicieron nada pero teníamos que llegar a ellos por lo menos para ponerlos en la situación de que no nos hicieran ningún caso y hay que hacer esto aún así pues sí hay que hacerlo porque el hecho de que constatáramos lo lejos que están las instituciones de los procesos de gestión cultural territoriales nos sirvió muchísimo para saber dónde estaba nuestra verdadera fuerza y hasta dónde podríamos llegar en caso de que quisiéramos acometer proyectos de envergadura a nivel estatal por lo tanto encontramos en general una fría respuesta ¿dónde encontramos cálida respuesta a nivel estatal? pues la encontramos en el propio sector en los diferentes eventos donde el sector se organizaba Esténium con las artes esténicas jornadas de gestión cultural que se celebraban a un lado y a otro de las fronteras hispano-portuguesas las universidades encontramos ahí la verdad una puerta abierta en todo momento sin duda alguna sin duda alguna hay que decir que el gobierno andaluz estuvo con nosotros un trato podríamos decir casi perfecto óptimo no solamente por su apoyo en cuestiones financieras que eso al fin y al cabo sirve para cosas instrumentales sino porque en verdad nos tuvieron como interlocutores de muchas de las ideas que en aquel momento se estaban gestionando y se estaban articulando luego llegarían a lo que llegarían lógicamente desde las políticas culturales pero se contó con los actores culturales precisamente porque conseguimos crear un movimiento asociativo muy fuerte muy involucrado con las instituciones muy involucrado con las diferentes expresiones del sector y por supuesto con una claridad de idea importante en que nuestros objetivos eran gestión cultural no eran en ningún caso objetivos vinculados a orientaciones ideológicas que cada uno tiene la suya orientaciones de partido político que cada uno votará el suyo etcétera etcétera lo tuvimos muy claro en todo momento y eso es lo que nos salvaba ante cualquier insinuación de que pudiéramos estar apoyando cualquier o cualquier otra cosa con intereses vamos a decir raros todo lo contrario todo lo que hacemos en JECA era absolutamente transparente todo se comunicaba a todos nuestros socios y socias en la federación exactamente igual de hecho antes de que nosotros cogiéramos la federación estatal pues se reunía una vez cada seis meses o una vez al año y nosotros pues nos reunimos tres o cuatro veces al año y la verdad estamos en continuo en continuo trabajo recordar el principio básico del movimiento asociativo que dije la generosidad la generosidad hay que demostrarla continuamente no puedes demostrarla una vez y luego vivir de las rentas de aquel gesto generoso que tuviste a bien pues demostrar no es algo que hay que hacer continuamente continuamente nos reuníamos continuamente hacíamos por ver continuamente estamos comunicándonos gracias a las nuevas tecnologías y la verdad que eso fue esencial para que el movimiento asociativo pudiera expandirse ¿cómo se expandió? ¿qué pasamos? de unos 500 socios y socias hablo de la federación es decir del nivel español del nivel estatal unos 500 socios pues cuando dejamos la federación ya teníamos éramos casi 3.600 o sea que fue un salto cualitativo realmente bueno contactamos como veis en el powerpoint con Portugal Uruguay Argentina Bélgica participamos en el campo euroamericano allí tuvimos la oportunidad de presentar el proyecto de una red euroamericana o americana europea en el que estábamos convencidos que era posible pero bueno nuestra legislatura terminó en 2011 y la verdad es que no pudimos llegar más lejos pero no paramos de estar en todos los sitios creo que ese es el segundo el segundo punto importante de la asociación barroquí de gestores culturales si la primera es el contacto con las instituciones y decirles aquí estamos tenemos un discurso queremos propagar ese discurso queremos influir con ese discurso creo que el segundo punto es estar en todas partes nosotros creamos un sistema que nos lo hizo posible parecía una asociación hiperactiva estamos en todas partes y claro lógicamente no iba a llevar a todas teníamos un sistema de delegación fantástico hasta el punto de que había personas que no formaban parte de la junta directiva pero si estaban adscritos a diferentes áreas de participación a diferentes comisiones a diferentes consultorías y la verdad puedo decir que el organigrama de la federación y de GECA podríamos ser perfectamente 60 personas normalmente las asociaciones la junta directiva son 3, 4, 5, 10 personas y suele trabajar uno o dos yo tengo que decir que por supuesto para nada es mérito mío era mérito de un sentido de equipo que teníamos en nuestra propia asociación y en la federación que la verdad es que trabajaba todo el mundo nos llegaban tantas propuestas de gente que quería activamente participar que nos abrumaba con nuestra propia capacidad y eso nos daba ala a seguir soñando que era algo que repetíamos mucho en nuestras juntas directivas vamos a seguir soñando es barato luego ya pues vendría la realidad y la verdad es que nos encontramos que cuanto más soñamos más participaba la gente cuanto más no prometíamos pero cuanto más generación de promesas transmitíamos la gente pues más participaba y más se concretaba nuestro proyecto bueno los objetivos de la federación lo comenté un poco al principio era el reconocimiento profesional de los actores culturales ese objetivo subyace a todas las asociaciones de profesionales de la gestión cultural desde que empezaron a gestarse a finales de los 80 principios de los 90 bien ¿cómo es ese reconocimiento? a todos los que nos dedicamos a la cultura siempre alguien y no solo uno mucha gente bueno pero tú ¿qué haces? claro la cultura es de los artistas pero nadie repara en que hasta si nos remontamos al teatro griego Sófocles escribía la tragedia pero él solo no podría representarla dirigirla ponerse en la entrada para organizar al público es decir cuando se empezaba cuando terminaba los cambios de decorado etcétera participaba gente que no tenía que ver con la producción artística en sí pero sí con la producción y la gestión de la actividad por lo tanto esa actividad siempre ha existido pero nos faltaba el reconocimiento reconocimiento profesional pretendíamos que la sociedad nos reconociera pero los primeros que tenemos que reconocernos como profesionales somos nosotros mismos bueno pues eso hay que vencerlo no sé cómo estaréis allí en el reino de Marruecos en ese aspecto pero tuvimos que convencer a muchos compañeros y compañeras de que eran gestores culturales de que no eran artistas gente que había venido del teatro de las artes plásticas de la literatura se dedicaban a gestionar proyectos culturales pero no querían sacudirse la condición de artista de creador esa fue una de las principales batallas como nosotros mismos debemos de vernos como profesionales luego vendría la segunda batalla que es que la sociedad se reconozca como un profesional que precisa de unas técnicas de unas habilidades de unas competencias de unos conocimientos etcétera ese objetivo es fundamental para cualquier asociación objetivo fundamental reconocimiento profesional objetivo fundamental cubrir las necesidades formativas específicas específicas de los lectores culturales vinculadas sobre todo a a la universidad ahí concluiría los dos objetivos trascendentales de un movimiento asociativo en gestión cultural y hay un aspecto que no quisiera terminar esta charla sin apuntar hemos pasado en los últimos 20 años de querer identificar al gestor cultural y acotar su campo de acción profesional hemos pasado de eso a la transversalización de nuestro oficio hoy día un gestor cultural no puede centrarse únicamente en voy a gestionar una sala de teatro voy a gestionar o comisariar exposiciones de artes plásticas etcétera voy a gestionar industrias culturales cinematográficas voy a manejarme en el patrimonio no hoy día un gestor cultural ya lo he apuntado antes de alguna manera tiene que desenvolverse en el ámbito de lo que he llamado gestión cultural fronteriza una gestión cultural transversal donde nuestras competencias nuestras habilidades nuestros conocimientos se han ampliado de tal manera en la que se puede decir que una persona sola no puede hacer las cosas es intrínseco ya a nuestro trabajo la acción en equipo y más que la acción en equipo reconocerle a las personas su condición de gestores culturales Ana Milena Escobar es una pensadora de las políticas culturales magníficas que habla de que el patrimonio no solo son las piedras ni siquiera la arquitectura popular ni siquiera lo célebre de una cultura determinada indígena etcétera el patrimonio es también cada persona como portadora de la cultura de la que se ha ido nutriendo desde que nace como era desde ese punto de vista si una persona es patrimonio cultural solamente por el hecho de existir como ser humano y como ser cultural igualmente tenemos que empezar a reconocerle un espacio dentro de nuestra gestión a todas las personas sobre todo a todas las personas que quieran lógicamente compartir nuestros procesos y proyectos pero ya tenemos que empezar a ver que si bien existe la profesión de gestor cultural siempre ha existido la condición de gestor cultural en todo ser humano como existe la condición de portador del patrimonio la primera pregunta era si una asociación si es bueno si es quizás si la vía más idónea para un proyecto cultural es una asociación pues dependiendo del proyecto dependiendo de la fuerza que tenga esa asociación me da mucho coraje decir la palabra depende porque es como no querer responder pero la verdad es que lo importante primero el proyecto cultural si es bueno da igual que lo haga el sector público que lo haga el sector privado que lo haga una asociación o llamada tercer sector es más yo abogo por la gestión mixta durante mucho tiempo ha sido el estado quien se ha encargado de la organización y tutelaje de los proyectos culturales poco a poco con la irrupción de las llamadas industrias culturales finales de los 90 ha entrado con fuerza el sector privado también nos hemos organizado a través de ONG y asociaciones la gente que tenemos intereses comunes en relación a proyectos culturales ¿cuál es la fórmula idónea? la fórmula idónea según mi criterio es la fórmula mixta es decir el estado creo que debe de estar en los proyectos culturales puesto que además le obliga las constituciones ¿no? las constituciones del estado lógicamente creo que además le obliga la declaración universal de los derechos humanos debe de estar el sector privado porque el sector privado de la cultura y hablo de las microempresas y pequeñas empresas no hablo de las grandes corporaciones como Walt Disney Sony etcétera las grandes industrias culturales a eso no me voy a referir en ningún momento salvo para denostarlas aunque les reconozca que algo están haciendo por la cultura ¿no? pero claro que debe de estar también el sector privado y sin duda alguna debe de estar también el tercer sector las asociaciones el canal principal de participación ciudadana voy a ver si hay alguna pregunta más buenas tardes me gustaría saber qué vías de financiación tiene GECA yo ahora mismo no formo parte del núcleo duro por decirlo de una manera de GECA me encargo solamente del área de GECA para la universidad precisamente por mi vínculo con la universidad de Huelva donde se ha creado como dije antes el primer grado de gestión cultural en una universidad pública en España fuentes de financiación que tenía GECA cuando yo estaba estaba la consejería de cultura estaban los diferentes municipios donde celebrábamos foros estaba incluso a veces entidades financieras recuerdo que Caixa Cataluña por ejemplo estuvo Cajasol también estuvo Caja San Fernando ya todas estas están desaparecidas pero bueno en aquel entonces estaban y por supuesto sin duda alguna las cuotas de los socios y de las socias voy a dar un dato fundamental para esa posible asociación barroquíde de gestores culturales un antes y un después de GECA fue cuando profesionalizamos al administrativo de GECA hasta 2008 GECA lo llevamos voluntariamente los cargos elegidos por la asamblea que por supuesto no son remunerados pero claro lo hacíamos con nuestro tiempo libre necesitamos una figura profesionalizada que administrara los asuntos internos y asuntos de GECA ese fue el primer paso de los primeros que vimos o que di yo cuando cogí la presidencia de GECA el resultado fue pues teníamos 122 socios y llegamos casi 500 teníamos un presupuesto de 3.000 euros y llegamos algunos años a tener un presupuesto de casi 200.000 y coincidió con el Congreso elegido es una verdadera burrada actualmente las vías de financiación son menores puesto que en nuestro país España tenemos una crisis importante a nivel económico a nivel financiero pero bueno ahí están las cuotas de los socios y socias salvando la situación y de vez en cuando fue alguna institución que tiene a bien colaborar con GECA en algún evento concreto y así la financia ¿no? voy a seguir viendo bueno y creo que ya he opinado sobre la asociación versus empresa creo que no hay que es como un médico un médico es bueno o malo trabaja en un hospital público en un hospital privado yo deseo que todos los hospitales sean públicos porque es la mejor atención y la mayor atención que se le puede a toda la ciudadanía pero hablando del médico del profesional allá donde esté si es buen médico lo es pues lo mismo un proyecto cultural en mano de una buena empresa sale igual de bien que en mano de una buena asociación y viceversa si van juntas sin ningún problema yo no lo veo desde luego pues ¿qué universidad recomendaría? pues lógicamente tengo que ser coherente yo recomendaría que la gente que esté interesada en tener el grado de gestión cultural en una universidad pública pues tiene que ir a dos universidades cada vez bien me preguntan sobre el funcionamiento de la red latinoamericana de gestión cultural bueno es que eso requeriría no una conferencia en streaming sino sería un curso completo si te diré que los latinoamericanos tienen unas singularidades lógicamente frente al discurso de gestión cultural en Europa una fundamentalmente es el valor enorme intensísimo que le traen a la cultura viva comunitaria como la llaman ellos y a los gestores culturales comunitarios es decir esas personas que del ámbito de las asociaciones o del ámbito profesional incluso de las pequeñas industrias culturales pues trabajan con comunidades comunidades que no tienen por qué ser indígenas pueden ser en barrios en zonas rurales etcétera entonces se puede decir que viene marcada la red latinoamericana de gestión cultural viene marcada por ese sesgo por supuesto sin excluir la gestión cultural más clásica basada en la democratización de la cultura es decir el acceso de todas las personas a las artes y la democracia cultural el acceso de todas las personas a espacios de creatividad y de formación la dinámica con la que surgió la relación americana pues se debe a generosidad insisto en esa palabra porque es que es fundamental sin generosidad no va a llegar ningún movimiento asociativo a ningún lado además no se va a gestar jamás un movimiento asociativo nos encontramos gente de Uruguay de México de Chile de España de Portugal de Nicaragua de Brasil de Argentina de varios sitios en Uruguay seminario bueno pues en ese seminario dentro de un autobús muy ilusionado casi en un tono de fiesta no habíamos bebido nada nada con alcohol ¿sabes? se nos ocurrió precisamente que era necesario que se construyera un discurso latinoamericano colectivo y pues esa dinámica de generosidad y de afecto como decía un amigo colombiano que también formaba parte de aquella tribu que estamos dentro del autobús pues surgió la dinámica de la red latinoamericana de gestión cultural esto habría que hablarlo largo y tendido sobre todo si te interesa bien a mí me importa que os den mi correo electrónico no por el Facebook y nos extendemos en todo lo que lo que haga falta pero si es una dinámica clave es cultura viva comunitaria el trabajo por las comunidades y por supuesto una vez más la generosidad como fuerza principal ¿no? Ahora veo aquí preguntas sobre la situación en la que se encuentra la federación y su objetivo bueno lo he comentado antes la federación está intentando recuperarse porque entró en coma después de que dejáramos nosotros me suena mal decirlo pero es que es la verdad dejamos en 2011 la federación la presidencia y otra vez se vino abajo bueno han pasado tres presidentes en los últimos dos años por la federación que eso ya de alguna manera caracteriza el proceso que se ha estado viviendo ¿no? pero lo ha acogido Ana Velasco que era entonces la secretaria general de la federación cuando llegamos nosotros a la presidencia y la verdad es que le está dando un vuelco en el buen sentido ha recuperado la segunda conferencia estatal de la cultura y ha renovado la web está renovando una serie de cosas en la federación y yo creo que está otra vez cogiendo impulso y por supuesto yo me he puesto a disposición como un socio más con ellos veo aquí ahora un segundo verá se me va eso ¿cuánto costamos? ¿cómo nos presupuestamos? ¿cuánto podemos cobrar por ejemplo por la elaboración de un proyecto? bueno para empezar tendría que saber tu condición como profesional si deduzco que trabajas o quieres trabajar profesionalmente en una empresa pues depende del presupuesto del propio proyecto ¿no? o sea si es un proyecto pequeño lógicamente tiene un coste si tiene un tampoco sé eres Alicia Rueda ¿no? bien creo que deberíamos hablar en otro contexto ¿no? quiero decirte porque te tendría que poner delante pues todas las posibilidades hay proyectos que si atienden a toda una provincia pues lógicamente tiene un un coste de elaboración que no tiene un proyecto que atienda a un espacio rural pequeño ¿no? igualmente no tiene el mismo coste un proyecto complejo transversalizado por diferentes manifestaciones turísticas y culturales a un proyecto que a lo mejor es un mero festival de teatro ¿sabes? o sea depende de la complejidad del proyecto ¿no? vamos a ver es que me he dejado uno atrás soy Mimón como músico me gustaría crear una empresa de representantes de grupos musicales me tendría que escribir una asociación de gestión cultural bueno si eres una empresa eres una empresa no eres una asociación hay algunas asociaciones que se dan de alta en el IAE en la Impostratividad económica y facturan como empresa pero yo creo que que en tu caso como músico que eres supongo que quieres venderte a ti mismo y vender otros productos de otros compañeros que también hagan música como tú ¿no? no sé no sé qué es lo mejor decir los músicos que deje de hacer música para que se dedique a la gestión cultural es como si perdiéramos un poco aquello que nos da sentido a los gestores culturales necesitamos que los músicos hagáis música ahora bien también entiendo que hay veces en los que el músico pues quizás desgraciadamente tiene tiempo también para gestionar o a lo mejor tiene inquietud y curiosidad bueno si ese es el caso sin duda alguna yo siempre aconsejo que si tienes capital capital financiero sostenible entonces te metas en una empresa pero si no lo tienes las asociaciones culturales desempeñan un papel muy importante y que se ha desvirtuado en nuestro país porque porque hemos valorado tanto lo profesional y empresarial entre comillas a costa de empobrecer o debilitar el concepto de la participación ciudadana algo que no ha pasado en Latinoamérica y como consecuencia tienen un tejido asociativo y comunitario que es envidiable ¿no? al lado del nuestro o al lado en cualquier entorno europeo ¿no? pero bueno creo que hay que intentar cazar las dos cosas yo ¿qué te aconsejo? si tienes capital financiero sostenible lo lógico es que hagas una empresa pero si tienes dificultades económicas importantes bueno hay que tener mucho cuidado con lo que se hace y desde luego creo que deberías de tener conocimientos herramientas de las empresas ¿sabes? no creo que uno debe hacerse empresario de buenas a primeras a menos que tenga mucho dinero y le da igual perderlo pero estoy seguro que no es el caso de ninguno de los que estamos aquí ¿no? no sé si he contestado a todas las preguntas estoy revisando he visto aquí una parte de la junta directiva de la asociación estatal de salas de conciertos que a su vez constituye parte de la europea y nuestro mayor problema es el sostenimiento bueno el problema del sostenimiento no es solamente vuestro de la asociación estatal de salas de conciertos seguramente afecta a todos los colectivos profesionales y empresariales de la cultura en España y seguramente también en Grecia seguramente también en Irlanda Portugal Italia en fin todos los países que estamos sufriendo la debacle terrible terrorífica política que se están poniendo en marcha en nuestros respectivos países ¿no? pero bueno el sostenimiento de vuestra asociación debe depender fundamentalmente al menos ese era nuestro criterio en GECA y en la federación de los socios y las socias o sea habrá años en los que se tengan muy bollantes años en los que se tengan que haber restricciones pero lo que sí está claro es que una asociación no puede permitirse lo que sí se puede permitir un organismo público ¿no? que tiene unos márgenes de déficit las asociaciones no tenemos márgenes de déficit sabemos que como creemos un déficit nuestras asociaciones las hundimos ¿no? las hundimos para los restos ¿no? aparte de que ya su reputación es prácticamente irrecuperable ¿no? sería irrecuperable entonces bueno si tenía un problema de sostenimiento probablemente haya que hacer un estudio interno de la propia asociación ¿quiénes son los socios? si de verdad están interesados en que esa asociación articule un discurso y se activa en los foros donde tiene que participar y si de verdad les interesa para que defienda sus intereses y también ayude a evolucionar en positivo el mundo el ámbito de las salas de conciertos ¿no? que sé lo sé lógicamente de buenas a las cosas que está pasando por una época terrible ¿no? las salas de conciertos ¿no? a veces por falta de economía a veces son por legislaciones municipales con muchas razones ¿no? pero bueno yo te animo a que haga un estudio interno del principio de realidad que es muy importante en el ámbito de la gestión cultural el sueño siempre se alta sobre un terreno firme eso es importante ¿no? hay que soñar tenemos que soñar pero desde un terreno firme antes de pasar a preguntas y cosas por supuesto darle las gracias al equipo técnico que me ha permitido a duras penas resolver esta charla y esta conferencia y por supuesto a las personas que están liderando este proyecto especialmente mi amiga compañera admirada Virginia Luque y a todas las instituciones que apoyan el proyecto ¿no? y bueno sería